Oh, si yo fuera que dices que lo hicieramos hoy, pero bueno, ¿quién te dijo que no? Bueno, yo entendí que no querían. Esos son 10 minutos, nada más. Ah, bueno. Pero les pregunté, entonces, ¿hoy o mañana el skin care? Ella no, ella nunca da la razón. Ella nunca en la vida da la razón. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alekska explota con Alana y ella no soportó y prefirió salirse del cuarto. Para comenzar, Alana le preguntó a ellos que si se iban a poner el skin care, con lo cual mencionaron que se querían dormir temprano. Entonces, posteriormente a la noche, les pregunta, ¿entonces no nos pondremos el skin care? Con lo cual, Alekska menciona, ¿por qué estás asumiendo algo? Yo ya me estoy quitando el maquillaje. Y Alana, es que yo les pregunté y me dijeron que se querían dormir temprano. Y Melaza y Alekska, pero es que eso solamente son 10 minutos. Así que yo ya me quité el maquillaje para que lo hagas. Y menciona lo que es, Alekska, es que tú siempre haces unas cosas que realmente no son. Y Alana prefirió mejor agarrar sus cositas e irse. Y comenta a Alekska, es que nadie nunca le va a ganar nada a ella. Siempre quería tener la razón. Pero aquí si nos damos cuenta, Alekska y Melaza están siendo egoístas con Alana. Como ella lo menciona, les preguntó para ver si entonces mañana hacían el skin care, ya que ellos querían dormir temprano. Pero ella, pero ¿por qué asumes cosas si esto lo puedes hacer en 10 minutos? Prácticamente siguiéndole. Así que Alana mejor se fue, agarró sus cositas y ella misma se hizo su skin care. Por lo cual, una vez va a tierra y simplemente se va al baño. Y menciona ahorita que yo fui al baño, estaba ahí y pasó rapidito para que no le viera que tenía su skin care en la cara. Pero bueno, pues esta nenita siempre quiere asumir cosas y siempre es una persona que busca el conflicto. Pero nos damos cuenta como incluso Alana al entrar ya simulan que están durmiendo. Y bueno, Robby menciona y defiende a Alana en este punto. Miren, si ella no quiere hacerles el skin care, simplemente tienen que asumir que no y ya. No tienen que forzar a una persona a que lo haga. Se hace mañana. También otra cosa, si ya te fastidia una persona, simplemente pues la haces para un lado, pero ahí siguen. Y como puedes ver, incluso sí, Alexka menciona que está fastidia de Alana por su comportamiento, pero aquí para mí la percepción es que solamente la utilizan para hacerle las cosas literalmente y Alana por querer quedar bien les hace las cosas, pero ya llegó un punto donde Alexka le empezó a gritar y como que no le gustó eso y por eso mejor se fue, agarró sus cosas e hizo su mascarilla ella misma, porque como ella mencionó, ellos ya se querían dormir, pero Alexka, es que tú no tienes que asumir nada, eso lo haces en 10 minutos. Es como güey, no mames, pues también respeta, ¿no? Si también ella quiere dormir o descansar, si ya está bien mañana y ya, pero prácticamente exigiendo para que al final Alana ni siquiera les hizo nada y mejor se lo hizo ella misma. De mi parte sería todo, nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!